Bienvenidos una vez más a un capítulo más de las Olimpiadas Geek Aquí presentes con nuestros queridos Lacunza Con sus compañeros el día de hoy Estoy aquí con mi querido Matizoide Ya saben, suscríbanse a su canal, es el buen contenido También al mío, después vamos a hablar de eso Hola amigos de DreamTV Bolivia Como saben, hoy ya nos toca el reto de las trivias Y creo que va a estar bastante reñido He traído a mi compañero Oscar Mejía La verdad, no podría pedir mejor compañero para este reto Y estamos con todo para ganar Eso, lo vamos a ganar Eh, sí, mi compañero Martín Tengo que ir a negociar con Dormamo para que venga Va a ser mi compañero Estaba muy cerca de traer otro fin del mundo Pero por suerte se pudo prevenir esta vez Vamos a confiar en la fuerza para ganar Ya bueno señores, empezamos Las reglas del día de hoy señores Son el primero que responda a 10 preguntas correctas Que mi querido Matizoide Y su querido Miguel Han elaborado para el reto de hoy El primero que responda a 10 correctas de estas preguntas de selección múltiple Se lleva al punto de este capítulo La categoría de películas, series, cómics, etc, etc Pucha ya Ok, caballeros En la serie de Netflix por 13 razones O 13 Reasons Why Levantó mucha controversia en particular con uno de sus productores ejecutivos ¿De quién hablamos? Opción A Serena Gómez Opción B Los hermanos rusos Opción C Zack Snyder Opción D Christopher Nolan ¿Quién ve eso? 10 segundos Ya Tiempo señores Sus respuestas por favor ante la cámara Sí Respuesta Respuesta Tenemos una C y una D Estamos equivocados señores La respuesta era A Serena Gómez ¿Qué? No manches Siguiente pregunta Siguiente Categoría Videojuegos Sí, ya, ya ¿Cuál fue la primera versión en 3D de la saga Grand Theft Auto? Opción A GTA San Andreas Opción B GTA Vice City Opción C GTA 3 Y opción D GTA 2 10 segundos desde ahora Tiempo Respuestas por favor Y la respuesta correcta es C Sí Esa Grand Theft Auto 3 fue el primer juego lanzado en 3D Ok, categoría series ¿Quién dijo la vida es solo un sueño? Opción A Spike Spiegel Opción B Shinji Ikari Opción C Bachel Stampida Opción D Midori Yadeku Tiempo Sabe que me importa gritar tiempo y sin Ya te he ido Ya te he ido Ya te he ido Respuestas No, ya tengo temporizador Para mí Respuestas C y A Y la respuesta correcta es A Spike Spiegel See you later, Spiegel, cowboy Bien, bien ¿Qué clase de animal Scratch Bandicoot? A Una langosta B Un perro C Un demonio de Tasmania O D Un bandicoop 10 segundos, ahora Estoy bastante seguro que es una langosta Tiempo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Categoría En la saga Need for Speed ¿Qué marca de autos tuvo su propio juego? ¿Qué marca de autos tuvo su propio juego? Ferrari B Porsche C BMW D Ford Tiempo Y la respuesta es B Y la respuesta es B señores Need for Speed Need for Speed Porsche Porsche Sirius Categoría Videojuegos Sí ¿En qué año ¿En qué año Se lanzó el primer FIFA? Hija de ¡Ah! ¡Ah! ¡Has preparado, eh! Opción A 1998 Opción B 1997 Opción C 1996 Y opción D 1994 10 segundos 10 segundos Espera, espera Una de las más Una de las más Una de las más La opción C ¿Cuál era? ¿Perdón? Carajos Carajos Tiempo La respuesta correcta es 1994 La opción D ¡No! Super Nintendo Todo lo bueno 5 de ¿En qué año Fue fundado Nintendo? Hija de Dios Opción A 1931 Opción B 1945 Opción C 1970 Y opción D 1889 ¡Tiempo! La respuesta correcta era La opción D ¡Sí! La verdadera razón por la que murió Gwen Stacy fue A Los fans llamaron votando por matar al personaje B Estaba esperando hijos de Norman Osborn C El guionista odiado de... No, el guionista odiado del amor juvenil de Spider-Man D Para reemplazar a por Mary Jane Mott En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 ¡Tiempo! Respuestas D ¡Campo! Cuántas llamas de Inferno ¿Cuáles juegos son exclusivos de Playstation? Opción A God of War Gran Turismo Resident Evil Opción B Gran Turismo Assassin's Creed Infamous Opción C Uncharted Red Face Metal Gear Solid Opción D Beautiful Big Planet God of War Y The Last of Us ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Eso! ¿Cómo se accede a la maticueva? Opción A Se coloca en el reloj de la antesala a las 10.47 Opción B Por el cuernófono Opción C Apretando un montón en la cabeza de una estatuilla Opción D Por un viejo pozo en el jardín de la mansión Wayne 3, 2, 1 Es la... Ah, las 10.47 Por ser la fecha en la que murieron los padres de Bruce El Capitán América fue publicado originalmente en Marvel Comics por Stan Lee Opción A Opción B Todos más fueron en la Image Comics Opción C Tales of Suspense, Jack Kirby, Joe Simon Opción D Action Comics por Jerry Seagull Ya nos quería preguntar esto, pero les va a doler En 3, en 2, en 1 Opción C ¡Ah! Bien, 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 bien Akira Toriyama ¡Ah! Quería eliminar a Vegeta por las siguientes razones Y al final no lo hace Ok Por ser un personaje popular B Ser un personaje favorito C Tenía pensado celebrar su transición de villano a héroe D Por ser el personaje favorito de su hija ¡Uno! Opción D ¡Bien, señores! Lo mantuvo porque es el personaje favorito de su hija El jefe maestro es A El creador de los mundos de Mario B El protagonista de Halo C El jefe de carreras de Need for Speed O D El jefe de los Pokémon ¿Qué? ¿Qué? 3, 2, 1 ¿Por qué no traducen el nombre? ¡Comics! No sé Dale, dale ¿Quién dice Dulce Navidad? Mi vieja Santa Claus B Daredevil Mi vieja C Electra D Luke Cage ¿Listos? Bien 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 Vamos Siguiente Otra A ver Darth Vader Sabía la verdad del emperador Papa Tiene en cuanto a Padme a Vidala Opción A Verdadero Opción B Falso ¿Y por qué? Vamos a ver más jodido Verdadero ¿Por qué? Porque quiero que me den su por qué es No me acuerdo No le atendía en la puerta Igual le respondí correcto Así que gané ¿Qué es lo bueno usted? ¿Es una jodida? En real ganó mi querido Dennis Sí Seamos justos Seamos justos Está acogido viejo Y con varias preguntas Ah que huevo Ha sido una desgrada Una matanza Bueno Vamos a la entrevista así en plan Dime ¿Qué se siente haber perdido una vez más? ¿A ver? Lamentablemente Bueno Ha sido un episodio muy largo Han sido muchas preguntas Pero no No hemos podido Responder Creo que las más importantes Así que Pero ha estado bastante bien Ha sido un desafío bastante interesante Dime ¿Qué se siente ganar una vez más? Se siente bien He escogido bien a mi compañero La fuerza me ha guiado ¿Por qué dicen la misma frase en cada video? Porque sí Y ahora sí gano un reto más Gano las olimpiadas Así que saludo a Mesa Game Y GG Bueno señores Con esto concluye un capítulo más Vengan todos para la foto Para la portada del video Y nos despedimos Este capítulo Nos cheques Ahí Vemos Vamos ¡Avamos! ¡Olamos! ¡Olamos! Gracias.